Todo comienza en la disco Pa'rriba, pa'bajo, pa' mí es lo mismo Todo comienza en la disco Todo comienza en la disco Pa'rriba, pa'bajo, pa' mí es lo mismo Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Mami, tú te ves bien buena Dale, ven pa' acá, suéltate y menea Todo comienza en la disco Déjate llevar de este ritmo Que tu cuerpo es un mecanismo Pa'rriba, pa'bajo, pa' mí es lo mismo Dale, mueve la cintura Que tu cuerpo es una calentura Me gusta toda tu figura Vamos a hacer tú y yo travesura Tres, 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 tres Ay, mami. Mami, tú te ves bien buena, uh. Mami, tú te ves bien buena. Uh, mami tú te ves bien buena. Bien buena, tú, te ves bien buena. Uh, mami tú, te ves bien buena. Uh, mami tú, te ves bien buena. Uh, mami tú, te ves bien buena. Dale, ven pa' acá, suéltate y menea, Todo comienza la disco. Déjate llevar de este ritmo. Que tu cuerpo es un mecanismo pa'arriba, pa'bajo, Pa' mí es lo mismo, dale mueve la cintura, que tu cuerpo es pura calentura, me gusta toda tu figura, vamos a hacer tú y yo travesura. Todo con mi celadicto, todo con mi celadicto, todo con mi celadicto, pa' arriba, pa' abajo, pa' mí es lo mismo, todo con mi celadicto, todo con mi celadicto, todo con mi celadicto, pa' arriba, pa' abajo, pa' mí es lo mismo, 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 pa' mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mami, tú te ves bien buena, uh, mami, tú te ves bien buena, uh, mami, tú te ves bien buena. Dale, ven pa' acá, suéltate y menea. Mami, tú te ves bien buena. Mami, tú te ves bien buena.